¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tres páginas con las cuales podemos ganar dinero por internet desde la comodidad de nuestro hogar simplemente realizando transcripciones, o sea, te van a enviar audio que quizás duren 30 segundos, un minuto, dos minutos y tú solamente tienes que escucharlos, transcribirlos, o sea, simplemente escribirlos, pasarlos a texto y por eso vas a estar ganando dinero. Mientras más minutos dure el audio, mientras más transcribas, pues más vas a ganar. Y las cantidades de dinero o los precios por minuto, la verdad que no están nada de más, ya los vamos a ver. Y pagan por Paypal, es válida para todo el mundo, así que simplemente desde la comodidad de tu casa, con un cafecito al lado, unas galletitas, tu computador encendido, dándole clic a esos botoncitos para escribir, vas a estar ganando dinero sin horario, sin jefes, sin ninguna restricción, solamente tú decides tu tiempo, ¿vale? Así que si te interesa, como siempre, pues quédate hasta el final del video. Antes ya sabes que te invito, como siempre, a suscribirte al canal si aún no lo estás. Recuerda que tenemos un grupo en Telegram por si te quieres subir, te lo dejo en la descripción, como también acá abajo están mis otros canales, en caso de que te interese la temática. Si te interesa pruebas de pago de todas las páginas que estoy trabajando actualmente, pues visita el canal de pagos y desde ahí te muestro todos los comprobantes actualizados. Bien amigos, dicho esto, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con la primera página que nos pagan por transcribir. Y la tenemos acá en pantalla y se llama TippingTest.com, ¿vale? Simplemente la buscas en Google, le colocas como sale acá, es una prueba de mecanografía, TippingTest.com, con Y, la primera ahí, ¿vale? Y bueno, desde acá, como puedes ver, van a hacer lo que es primero una prueba de mecanografía para ver nuestro tiempo, ¿ya? Como dice acá, comprueba tus habilidades de mecanografía en un minuto. Escriba para unirse a más de 150 millones de personas que tomaron la prueba. Este es un test, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, puedes seleccionar la prueba que puede ser de un minuto, 2, 3, 5, hasta 10 minutos. Y luego acá, el texto, que puedes dejar el texto fácil, medio, duro, puntos de referencia, que ya son dos minutos, certificado, ortografía, hay bastante, ¿ya? Bueno, te recomiendo que hagas un texto muy difícil, simplemente de un minuto puedes dejarlo en texto medio y le das a iniciar, ¿vale? Y desde acá te van a ir tomando tus habilidades, más o menos lo del tiempo que tardas en escribir, ¿ya? Por ejemplo, vamos a esperar que esta página cargue. Y acá van a aparecer unas letritas y simplemente las vamos a ir transcribiendo, por así decirlo. Bueno, en este caso, escribiendo. Por ejemplo, acá. Como puedes ver, ya comenzamos. Y acá, déjame ver si me parece. Colocamos bit. Y acá, como puedes ver, va apareciendo el tiempo, ¿ya? Bueno, yo tampoco soy que escribo muy rápido, quizás tú escribas un poquito. Pero más o menos de eso se trata, ¿ya? Y así lo vas haciendo. Y como puedes ver, van avanzando el tiempo y, bueno, anda escribiendo y pasando todo, pues, el test que te vayan saliendo, lógicamente, para que vayan evaluando. Ya yo voy a salir acá, simplemente esto era a modo de ejemplo. Pero, bueno, esta es una plataforma que puedes usar, ¿ya? Y desde acá, como te digo, después te van a enviar trabajos con respecto, pues, a todo lo que son transcripciones. Pero lo más importante es que hagas el test para que te evalúen, lógicamente. Mira, voy a traducir acá el español. Y acá también puedes optar por cursos de maconografía, claves y más cositas, ¿ya? Pero, como te digo, lo más importante acá es que realices el test de prueba, ¿ya? Pruebas estándar. Bueno, acá tienes un montón de información que puedes ir analizando. Pero esta es una página, como te digo, para ganar dinero simplemente transcribiendo. Pero hay otra donde puedes ganar incluso más. Y es la segunda de la que vamos a hablar. Y la tenemos acá en pantalla. Y se llama red.com, ¿vale? Mira, acá por realizar transcripciones, por ejemplo, de un minuto, te van a pagar 1.25 dólares. Ya sea por audio, video o texto, ¿ya? Acá, mira, voy a traducir mejor para que esto se entienda mejor. Transcripción, 1.25 dólares por minuto. Convertir ya sea un audio o video a texto. También puedes realizar subtítulos. 1.25 dólares por minuto, subtitula tus videos. O sea, subtitula videos. También te va a servir. Y acá incluso puedes ganar de 3 dólares a 7 dólares por minuto. Traduciendo tus videos con subtítulos extranjeros. Para las personas que dominan más tu idioma. Pues pueden aprovechar esta sección y ganar de 3 a 7 dólares por minuto. Como sale acá. Traduciendo videos con subtítulos extranjeros, ¿ya? Así que también es una gran oportunidad para las personas que, como les digo, manejan más de un idioma, ¿ya? Acá si quieren, incluso, mira, pueden bajar hasta el final del pie de página. Y acá pueden dar clic donde dice, vamos a dejar esto en inglés. Donde dice freelancer. Desde acá, si damos clic, nos va a llevar directamente a la página que estamos viendo ahora en pantalla. Y acá vamos a traducir. Y nos dice acá, los trabajos independientes de red te permiten trabajar desde cualquier lugar. Gana dinero transcribiendo, subtitulando o subtitulando desde cualquier lugar y en cualquier momento. Acá puedes crear un horario de trabajo flexible. Elige 300 de trabajo. Recibe pagos semanales a través de Paypal. Ya por todo el trabajo completado. Red es puntual y confiable. De las tres, todavía no menciono a la otra, pero de las tres, me parece que esta es la mejor. Y también, bueno, tiene precios bastante buenos, como están viendo en pantalla. ¿Ya? Así que, bueno, acá le puede sacar bastante beneficio a esta plataforma también. Y la próxima que vamos a ver la tenemos acá y se llama transcribeme.com. Y también es de transcripción. Como dice, trabajo de transcripción, ganar dinero trabajando desde casa. Y bueno, si van acá donde dice contacto, pueden ver acá los trabajos, como sale acá, pagos más altos. Tenemos las mejores tarifas de la industria, con ganancias desde 15 a 22 dólares por hora de audio. Y ganancias mensuales máximas de 2.200 dólares. Las ganancias mensuales promedio son de 250, pero puedes llegar a ganar hasta 2.200 dólares mensuales. También ofrecemos oportunidades de ascenso para nuestro equipo. Desea, aprende, formación de experto, flexibilidad. Transcriba clic cortos de 2 a 4 minutos. No entrevistas largas. Cuando se complete un clic, nuestro sistema envía otro para transcribir. Esta plataforma también no está nada de mal. Ya, como puedes ver, puedes ganar de 15 a 22 dólares por hora. Pero si te vas a lo que es REF, acá puedes, en la que vimos recién, déjame ver si volvemos a los precios anteriores. Desde acá había una donde podías estar ganando de 3 a 7 dólares por minuto. Ya, me parece que era la de esta, la de idioma extranjero. Imagínate, bueno, que manejas otro idioma y esté ganando, no sé, una media de 5 dólares por minuto. Pues, en una hora ya serían prácticamente unos 300 dólares. Algo así. No está nada de mal también ya. Pero bueno, transcríbeme tampoco está nada de mal. 250 dólares mensuales, la media, pero máximas de 2.200 ya. 15 dólares por hora a 22. Bueno, no está nada de mal a mi parecer los precios. Acá en transcríbeme simplemente le darías en, no, le darías acá arriba donde dice empezar. Y bueno, te creas el formulario, completas el registro al igual que en todas las demás páginas ya. Pero como te digo, son plataformas que te van a pagar simplemente por el hecho de transcribir, de saber escribir desde tu ordenador. Simplemente dándole clic a los botones del teclado. Te van a pagar por PayPal. Mientras más rápido transcriban, mientras más duren los audios que tienes que transcribir, más te pagan. Y bueno, como siempre te digo, es otra opción más que tienes para ganar dinero por internet. Tú puedes ver si te interesa ganar dinero de esta manera. O si no, sigue visitando el canal. Y acá vas a encontrar más métodos que voy subiendo a diario para ganar dinero por internet. La mayoría pues siempre totalmente gratis y válido para todo el mundo. Así que chequea el canal. ¿No estás suscrito? Pues suscríbete. No te cuesta nada. Clic simplemente al botoncito de suscribirte. Apoya los videos con un like que ayuda bastante. Y así que te sigan buscando nuevos métodos para ganar dinero por internet. Que seguramente alguno te va a calzar justo con tu perfil y le vas a poder sacar provecho. Nos estamos viendo en próximos videos tutoriales. Hasta la próxima. Adiós.